En el marco del Día Internacional de la Lengua Materna, quiero agradecer al Consulado de Orlando, Florida, por esta invitación para dar a conocer nuestra cultura huasteca, dentro de la cual una de las lenguas originarias es precisamente la lengua náhuatl. Quiero enviar un cordial saludo para todos nuestros paisanos, así como todos nuestros amigos que nos ven a través de este importante espacio de comunicación y también invitarlos para que vengan a nuestra comunidad Hidalgo Amahac, ubicada en el municipio de Álamo de Mapache, en el estado de Veracruz, México. El municipio de Álamo de Mapache se constituyó en Cabecera Municipal en 1926, se encuentra ubicado en el norte del estado de Veracruz, territorio fundado por indígenas huastecos y conquistado por el Imperio Mexica. Es así como el municipio de Álamo de Mapache, sigue escribiendo su historia con la participación de destacados hombres y mujeres que han hecho suyo el compromiso de ser Orgullo Huasteco. Orgullo Huasteco, Ayuntamiento de Álamo Temapache.